Para que yo grabara el vídeo de hoy, la verdad es que no ha sido nada fácil Para empezar, me he comprado una Play de segunda mano Que está más reventada que mi culo, pero creo que funciona Luego he tenido que comprar este juego que no me ha sido nada fácil encontrar La colmo para poder grabar con la Play 3, mira, está reventadísima He tenido que comprar esta mierda porque si no, era imposible Que hoy tuviésemos esta calidad de contenido Mundial de Sudáfrica 2010 Año donde Españita ganó este mundial Mira, si en mi copa lo pone Aquí tenemos una chuleta, mira, mira, España 2010 En el día de hoy vamos a jugar al Mundial de Sudáfrica 2010 En Playstation 3 y como ha sido un vídeo muy difícil de crear Yo espero un rico apoyo por vuestra parte Si os mola que suba este contenido FIFA Retro Pues ya sabéis, machacate el botón de likes Voy a pedir 100.000 likes Si yo veo 100.000 likes, tengo más cositas para vosotros Porque claro, después de tanto rollo para grabar este vídeo He comprado más juegos He comprado el Mundial del 2014 He comprado el FIFA 10 Y si me ponéis en los comentarios Los juegos épicos de Furbito para la Play 3 Pues les daré una oportunidad y los subiré al canal Así que si se te ocurre algún juego de Furbito De la Play 3 o incluso de la Play 2 Ya que hemos llegado hasta aquí Hasta la Play 2 podría subir al canal Ahora vamos a darle con el Waka Waka Tenemos aquí Copa Mundial FIFA 10 Está Sudáfrica ¿Por qué miras para otro lado y no como siempre a cámara? Pues porque el cable es más corto que tu pene Entonces tengo que mirar para allá Es lo que hay amigos En la Play 3 estamos en el siglo XIX Y ahora salen todas las elecciones Este Mundial lo ganó Españita como todo el mundo sabe Pero hoy no voy a recrear este Mundial con España Pues porque ya la ha ganado Es muy bonito todo, eh Y pensaba que la calidad sería peor En el día de hoy voy a representar a los guachiturros a Argentina Ese Mundial quedó eliminada por Alemania Si no recuerdo mal Entrenada por Diego Armando Maradona Argentina, uno de los primeros Mundiales de Messi Creo que si no fue el primero Pues el segundo como mucho Le metió una tunda Mundial Alemania-Argentina Con cuatro golitos Así que voy a intentar ganar ese Mundial Con un Messi súper joven Creo que no estamos preparados para vivir la aventura Que vamos a vivir en el día de hoy Con la Copa Mundial de Sudáfrica 2000 Y a la portada es un escándalo A ver, aquí tenemos muchos modos Historia de la clasificación capitanea a tu selección Yo juraría que para jugar en el Mundial es esto Copa Mundial 2010 No hay más Nueva Copa Mundial A continuación puedes ajustar el tipo de torneo que desees jugar Puedes comenzar en la fase final O en cualquiera de las zonas de clasificación Y hasta puedes incluir amistosos También puedes decidir si quieres usar los partidos Y los grupos de la vida real O crear los tuyos propios Bueno, interesante Entonces, fase final sería El Mundial de Sudáfrica 2010 Clasificación, pues sería con la clasificatoria Que juegas pues con equipos europeos En Sudamérica pues con sudamericanos Lo típico Entonces voy a poner fase final Duración de cada parte Vamos a meter 4 minutos Tipo de partida real Para que sea lo más realista posible Y ya estaría Iniciamos el torneo ¡Vamos, dale guaca, guaca! ¡Vámonos! De verdad Este es el Mundial Que más bonitos recuerdos tengo Y no porque lo ganó España Sino porque fue un show ese Mundial De lo que yo he vivido el mejor Sin ninguna duda Vale, Argentina tiene 5 estrellas España también tiene 5 Francia también Holanda 4 y medio Que llegó a la final Bueno, vale, muy interesante Yo, como he dicho Quiero a la Argentina Con un Messi súper joven Y con el diegote de entrenador La fase de grupos En la original En la original 100% Porque la de España La recuerdo Que el primer partido Contra Suiza lo perdimos Y Argentina Creo que sacó 9 puntos En esta fase de grupos Si no recuerdo ¿Qué es eso? La peor derrota de la Copa Mundial De Suriname ¿A quién le interesa Suriname? ¿A quién le interesa? Copa Mundial FIFA Sudáfrica 2010 Uh, qué bonito todo Bueno, pues la que más me gusta Es ver la plantilla que tengo ¿Quién es Papa? Amigos ¿Quién es Papa? ¿Lateral izquierdo Papa? Los demás los conozco Estrellita tiene Maccherano Messi Y Zanetti ¿Pero a Papa? No puedo cambiar a Papa Es que no sé quién es Diego Milito en el banquillo Tía, pero claro ¿A quién quitas? ¿A Messi o a Tevez? Bueno, lo que podemos hacer es A Messi por la banda derecha Y luego arriba Diego Milito Y Carlitos en el apache Yo Kun El Kun de revulsivo, ¿eh? Con 84 Cambiaso en el banquillo No, no, no El calvito de cambiaso va para adentro Y tú a Gago Maccherano y cambiaso Nada, por ahí no pasa nadie El que me sobra es Papa No sé quién es Papa Emiliano Papa Pero igual en 83 de media Di María 80 solo Oye, y si meto a Di María De lateral izquierdo Es un fumazo gordo Pero... Oye Como tenemos dos medios centros Muy defensivos Di María que suba Con todo lo que pueda Y aquí guapo está esto, ¿eh, amigos? Con las noticias Todo el mundo está pendiente De Argentina Ahora que comienza su campaña Luego tenemos por aquí Una fase de entrenamientos Ah, puedes crear jugadas Partidito Uno contra uno Bueno, la verdad es que no voy a entrenar Quiero ir al lío Pero está guapo ver todo esto El menú ni tan mal, ¿eh? Con la fase de grupos Abajo te ponen los próximos partidos Vamos ya al primer partido Quiero ver qué tal el videojuego A ver, contra Nigeria No creo que tengamos problemas Ojo, ritmito africano Ritmito africano Se viene ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡Qué locura! ¡Qué eso! ¡Oh, hola, hola! Ya te ponen la copa Y no es ni la final ¡Madre mía! ¡Ole, ole! Esa cumbia buena ahí ¡Qué locura, tío! Oye Estamos hablando de un juego del 2010 No está nada mal A mí me está poniendo cachongo lo que estoy viendo A mí me están cantando Exceso de confeti Pero me están cantando Yo noto Noto ambiente de mundial El himno de Argentina Bien rico No como en FIFA 22 Que se buguean los himnos Y a veces ni salen Esto sí es un juego, amigas Esto sí es un juego ¡Qué show! ¡Mira, Diego, t! ¡Mira, Diego! ¡Ale! Pues empieza esto ¡Vamos allá! Esto llega como el FIFA de ahora, ¿no? X pase Cuadrado centro Eh, pues los gráficos ni tan mal A ver, tenemos a Di María por aquí Cambiaso Hola, Diego, t Diego Milito Ojo, el pase No llega Uf, fácil no va a ser esto Tengo ganas de ver las animaciones Cuando marcas un gol La celebración O sea, creo que el nivel de dificultad me he pasado, ¿eh? Me está costando mucho quitar el balón Vale, bien Messi defendiendo Sale cambiaso Para el jefecito La pierdo Nigeria está cheta Nigeria está cheta, amigos Vean, cortada Mira, 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 mira Mira, pero si la cara O sea, ¿tú no te diferencias con las caras actuales? Mierda 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 que viene Nigeria Mierda que viene Nigeria ¡Ay, la que ha fallado el nigeriano! Demasiada bubuce... Mierda, gol Gol de Nigeria ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Las bubucelas me están desconcentrando Te lo digo Eh, no he creado Ni una ocasión Soy malísimo a este juego Pero puede venirse aquí ¡Vamos, Apache! ¡Dale, Apache! ¡Dale! ¡Ay, se lo para el rebote! ¡Mierda! ¡No! Le va a dar pa' una, ¿eh? Le va a dar pa' una Le va a dar pa' una Hostia, este tío corre mucho Lo mato Había que matarlo El abuelo, el balón Los dos no Aquí va a estar la última De la primera parte Venga, para el carrer Al final hemos tenido Cositas Y tiros Pero... Y empieza ahora la segunda parte Hay que remontar, ¿eh? Argentina Hay que espabilar un poco, Robert Este argentino está cabreado, ¿eh? El resultado es lamentable Y el juego peor todavía ¡Ojo! ¡Oh! Sí, hombre Ya va a meter eso Arranca el 10 Arranca, tío De verdad No me voy ni de mi sombra, ¿eh? Bien recuperada a Leo Messi ¡Alí! ¡Qué falta! ¿Qué falta? Máserano Se lo cree, Diego Armando Maranada Súper rayado Bueno, bueno, bueno Está cabreado el tígote Y hay triple cambio Meto al Pipita Al Kun Agüero Y a Maxi Rodríguez Pues bueno, Pipita No sale Vamos a Pipita Balones al Pipa Se va por la banda Va volando Sigue Sigue Pipita y Wine Pipita salgo El centro Lamentable El rebote ¡Ojo! ¡Sí! ¡Chuta! ¡Chuque! ¡No! ¡Fuera! Ya tuvo Kun Agüero Madre mía El suegro Maradona Que no entiende nada Va, va, va Hay que colgarla, ¿eh? ¡Arve! ¡Vale, vale! Que suba el portero Que suba todo el mundo Que suba Maradona también Vamos para arriba La colgamos a la olla Cambiazo El centro es bueno El remate El remate es lamentable Y se vino la primera derrota En el primer partido Brutal Espectacular Ganó Nigeria No me lo puedo creer Bueno, no pasa nada Por lo menos Aquí se puede pinchar En el primer partido Ya luego no Ya luego no GG, Nigeria Os lo habéis currado Os lo habéis currado, amigos Bueno, pues nos vamos a... Ah, bueno No hace falta ni ir a las tablas Lo tenemos ahí ¡Amigos! Indonesia y Corea han empatado Eso es bueno Realmente bueno Y los otros grupos Pues también están con un partido jugado Mirad, México Inglaterra también ha ganado su partido Y aquí todavía no... No, no Por aquí no han jugado todavía Bueno, vamos a seguir Argentina ha perdido por 1-0 ante Nigeria Seguro que los aficionados de Argentina esperan que el equipo se recupere Tras esta derrota Yo también lo espero, amigos Nos vamos a continuar Oh, qué bonito candelario Pasan los días Se tachan las fechas Y lleva la segunda jornada con... Aquí hay que ganar sí o sí, ¿verdad? Que Diego Milito se ha lesionado Y se perderá tres partidos Pues mira Mira, ¿sabes lo que te digo? Que voy a cambiar la formación porque no me ha gustado nada Voy a poner una 4-3-3 con extremos Y voy con Messi, el Pipita y el Apache arriba He puesto a Gago de titular Y a Di María lo mantengo en el lateral izquierdo Me da igual Confío No, porque ya hay partidos que se han jugado Y Iniesta ha marcado dos goles en su primer partido Ojo al Iniestazo Lo vamos a revivir hoy, ¿eh? Imagina final a Argentina-España sería histórico ¡Se viene! ¡Como en el Soccer City! Como pierde... O sea, na, es que ni perder, ¿eh? Un empatito Y me manda de vuelta a Argentina Ahí está ¿Estará Hugh Mingsong en Corea? Yo creo que no, ¿eh? Ahí está Maradona Saludándose con el entrenador coreano Que todo el mundo conoce Me van a vacunar los coreanos también Míralos, míralos, míralos Míralos Y tienen una cara de vacunación increíble Y el entrenador Madre mía, qué cara de mafioso Todo preparado Ambientazo En el Soccer City Primer partido era de prueba Tenía que probar cómo iba la mecánica El defensa se hace con ese Lago Bien, Lago Mira, se va Messi Se va la pulga Bueno, un paralelo Esta puede ser muy buena Se puede venir el primer gol, ¿eh? Hacemos pase de la muerte ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol del Pipa y Guay! ¡Lo me dio el Pipa pase de Messi! Bueno, 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 bueno ¡Qué show! ¡Qué show argentina! ¡Blazo! Os lo he dicho El primer partido Era de probatura No he jugado a esto en mi vida Tenía que saber un poco cómo iba El 10 cogió el balón Y decidió el asunto Hay que seguir, ¿eh? Mira, 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 Messi Bueno, Messi, ¿cómo está? Bueno, Messi, está cabreado Ojo, Gaguito Gaguito que no tiene ¡Arbe! Eso es roja, ¿eh? Eso es roja Me quedaba ya solo Sácale la roja Amarilla Vaya robo Vaya robo coreano La veo complicada, pulguita La veo complicada No sé cómo se tira Yo le doy a la redonda Y que sea lo que sea Pues nada, no es nada ¿No? ¿Pasa atrás? Sí Desmárcate de cambiaso Cámbeme el juego Mira, mira, centrito Lo arremata, Messi Uy, ya llega a entrar eso Y me muero, ¿eh? ¡Bua! El Diego te ahora sí está contento Aunque parece que no Venga, Gago Clave meter a Gaguito, ¿eh? Mira que pases Esta no es fuera de juego Te lo juro que no lo es ¡No lo era! ¡No lo era! ¡No lo era! ¡No, no, no, no! ¿A que no lo era? No es que no lo era No era, a ver Pues sí que era Estoy fuera de juego Oye, ¿y la pausa cuándo? Muy fumazo, ¿eh? Todo lo que estaba viendo Me estaba gustando Pero la animación del fuera de juego Se entiende menos Que en el momento que se juega Mira Ahora no quiero llorar Estoy de fuera de juegos Dale Sí ¡Pipa! 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 ¡Pipa por el hat-trick! ¡Pipa por el hat-trick! ¡Ruta de Pipita! ¡Shao, Pipita! ¡Y guay! Mira ¡Oh! Bueno, Gago 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 ha sido Le meto vaselina Le meto vaselina al coreano Le meto vaselina al coreano Fíjate lo que te voy a decir Sé que en Argentina Me pueden matar por esto Pero creo que Maradona No lo está haciendo bien No le está haciendo ningún bien A este combinado, ¿eh? Está diciendo que Maradona No lo está haciendo bien Amigo, está haciendo el resultado El primer partido No fue culpa de Maradona Fue culpa mía Que no había jugado a este juego Pero ahora Ahora estamos arrasando Ahora mismo Yo me daría el Mundial Sin tener que jugar más partidos Estoy jugando A fútbol champán ¡Ay! ¡Qué parada! Se acaba la primera parte 2-0 El asunto va bien Maradona que va a hacer cambios Meto a la brujita A Kun Agüero Y a Maxi Rodríguez Pues no Ojo Ojo que Messi tiene Tiene ganas de hacer cositas, ¿eh? ¡No! ¡Rajó a Garbi! ¡Garbi! ¡Garbi Trecho! ¡No! Y la agafó ahí al coreano Se puso nervioso Ah, que no la Que la he parado Que la ha parado Andújar Pues ni tan mal la parada, tú ¡Vámonos Messi! ¡Messi, no pierdas ese balón! ¡Por Dios! ¡Ay, gol! Gol de Corea Gol de Corea Gol de Corea Gol de Chocho Chinchu Hyundai No pasa nada Vamos ganando todavía de uno Pero como nos empaten Podemos decir adiós al Mundial, ¿eh? ¡Vamos, jefecito! ¡Vamos, jefecito! ¿Y si le pego? ¡A tomar por culo! ¡Oh! ¡No, jefecito! ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso? ¡Manchi! ¡Manchi, rano! ¡Qué cojones! ¡Madre mía! ¿Dónde vas? ¡Eh, olor, olor! ¡No se lo cree nadie! ¡Qué cojones! ¿Dónde vas, capitán? ¿Qué, qué, 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 qué? Le ha dado doble el larguero Y el balón se ha quedado dentro Por si había dudas ¡Madre mía, el jefecito! De todas las tomas, ¿eh? Lo quiero ver eso ¡Brutal! Venga, a callar boquitas Pues esto se va a terminar Y lo suyo sería que Nigeria pinchara Creo que la otra selección era Grecia Estaría bastante curioso Curiosete Un empate o una derrota por parte de Nigeria Victoria Cómoda Ha sido cómoda Nos han puesto un poco el sustito Pero ha llegado jefecito Y madre mía, el chicharro Yo creo que va a ser el chicharro del mundial, ¿eh? Grecia y Nigeria han empatado Aún así, tenemos que ganar sí o sí Porque vamos a... O no No, mentira Un empate nos clasifica, ¿eh? A ver, vamos a ganar y ya está No nos hagamos milongas Vamos a borrar fechas del candelario Y nos vamos al partido definitivo de la fase de grupo Preparado En el estadio Peter Bocaba La formación es la misma No he tocado nada El mismo once Que me dio muy buenos resultados en el anterior partido Faltan al campo Grecia y Argentina Todo preparado O sea, está todo... Es que qué bonito, ¿eh? Qué bonito Los entrenadores que se saludan Y ojalá un Copa Mundial 2022 de 14 A ver si el Fifita se marca ahí una despedida Porque ya sabéis que el Fifa a partir de ahora no se llamará Fifa A partir del 2024, creo que es Es la última oportunidad que tengamos un Fifa de EA Sport mundial O sea, Fifa Mundial 2022 Qatar Ojalá salga Y que sea como esto Porque es una brutalidad Todo preparado Ahí está En la fase de grupo A lo mejor un empate nos sirve Pero no voy a ir a por el empate Voy a ir a por la victoria La alineación la misma, como digo Let's go Empieza el partido Aquí es todo o nada Hostia Hostia, Grecia ¡No! ¡No! ¡Andújar! Bien, 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 bien He hecho bien, bien hecho Portero, hay que motivarlo Oye, si nos salva Se lo agradecemos Porque nos vuelve a salvar Madre mía, Andújar Messi Jefecito A que chuto desde aquí A que chuto A que chuto A tomar por culo A tomar por culo Me he pasado, lo sé Maradona se está cagando en mí, ¿eh? Pache Pero caña, Pache No fuera de juego Está en línea Viene Messi ¿Qué hace? No, no Estaba mirando más a Messi Que el defensa que venía Falta Eso es falta No sé chutar, falta Lo suyo sigue a tirar Pero a lo mejor me cunde más Un pase aquí en corto, ¿eh? Lo voy a probar Lo voy a probar Dar el pase Sí ¡Sí! Jefecito Pichichi ¡Vámonos! Otro del jefecito Jugaba de táctica De laboratorio 1 a 0 Para los guachiturros Es que yo la falta No la sé tiran En este juego Entonces creo que he tomado La mejor decisión Cambiaso Qué bonita Cambiaso Ay, Pipita Pipita Estas son las De las que falla el Pipita, ¿eh? Estas son de las Que falla el Pipita ¡Madre mía! ¿Dónde la mandó? Ahí está el Capitán El MVP por ahora del partido Y Nigeria empatando con Corea Con estos dos resultados Que están ahora mismo Seríamos líderes Muy interesante que acabara el asunto así Vamos a por el segundo ¡Vamos! ¿Zanetti? Nada, en Javier Zanetti confío En Javier Zanetti ¡Madre mía! Imperial Y nos fuimos ¡Oh, no, jefecito! ¿Qué pérdida es esa? ¡Mierda! Me la van a meter, ¿eh? ¡Oh, qué buena, Zanetti! ¡Oh, oh! Ha marcado Nigeria, ¿eh? 1-0 gol de Nigeria Quiere decir que Si termina Nigeria ganando No pasaremos como primero ¡Hostia, vaya tragada! Y espérate que nos eliminen ¡Hala, que han fallado! Armando Maradona Saca Al Kun Agüero Porque se va a marchar Del terreno de juego Pipita Higuaín Amigo Hay que marcar el segundo gol Y con Higuaín Creo que va a ser complicado Hoy no está siendo su día Vamos, Messi Lesión Lesión Messi lesionado Messi lesionado Se viene el drama Que me quedo sin Messi Para el Mundial Esto sí que no, ¿eh? Esto sí que no Te mato Y me van a marcar Es que me van a marcar Veremos lo de Messi Por ahora sigue en pie Vale Yo lo veo bien, ¿eh? Si estás lesionado No te metes este sprint ¡Oh, pulguita! Hasta cojo Esta no la paso ¡Es de la pulga! ¡Oh! No era muy buen tiro ¡Ojo! ¡Ojo! Porque han batado Corea Y como me empate a mi Grecia No podré ser líder Con ese empate Si lo somos ¿Con dónde Corea? ¿Nos vamos? Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Robert Llegado tenso Vale Cuatro minutos Añadido en el colegiado Me parecen demasiados Pues toma Tío, tío Los pases al juego No se me dan muy bien Pero que un abuelo la pilla La pilla Al conchito Para sentenciar ¡No! ¡Eh! ¡Rebote, rebote, rebote, Robert! ¡No! ¡Falta Arby! ¡Arby! Oye, a Messi me lo van a matar hoy A Messi los griegos me lo matan Espérate que queremos un segundo Pueden irse aquí ¡Oh, el conchito! Hemos pasado No los veo muy felices Nada Humildad 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 Bueno, hemos pasado Bien Vamos a continuar Como estamos A Maradona se le asuda la humildad El único que le veo celebrando ¿Pero qué os pasa, amigos? Que hemos pasado como primeros Un poquito más de ánimo Vean así el partido Pasas la fase de grupos Y te ponen el himno Brutal Por los pichichis, eh Iniesta con tres Tulalán Sí, Tulalán en medio Fernando Torres con dos Nos hemos clasificado como primero, ¿no? Juraría que sí Que si no me fallan las matemáticas Líderes a pesar de perder en la primera jornada Al ser líderes jugaremos contra un segundo de grupo En la vida real Argentina se enfrentó a México Antes de ser eliminada por Alemania Entonces veremos aquí qué nos toca Si Francia o México En ese grupo no recuerdo quién fue primero y segundo España Alemania se ha clasificado Holanda también Italia Vale, todos los gordos se han clasificado Brasil también Portugal, España ¡Ojo! Pues como en la vida real México-Argentina Aquí ganó Argentina ¡Uff! Pero hay cositas que ya se han jugado Inglaterra le ha ganado a Ghana Y Francia-Nigeria Ya hay cuartos de final Y Alemania jugará contra Estados Unidos Y si pasa Alemania y pasamos nosotros Se dará lo que pasó en la vida real A España le ha tocado Brasil, chaval ¡Madre mía! De Micheli se ha sufrido un esguince en el entrenamiento Y se perderá el siguiente partido Grandísimas noticias Bueno, lo de Messi Que se lesionó en el anterior partido Tiene pinta de que no fue nada, ¿no? No, aquí está Incluso le ha subido la media Si tenía 88 Por mí perfecto Pero con De Micheli no podemos contar Así que vamos a meter al pelocho de Colochini La enfermería se está llenando Ya tenemos a dos lisiados Espero que no sea grande más ¡Bueno, bueno, bueno! Ya están aquí los octavos contra México Aquí en la vida real Si no recuerdo mal Quedaron 3 a 1 Y pasó Argentina ¡Todo preparado! ¡Argentina! ¡México brutal! Sé que muchos de vosotros sois mexicanos ¡Mira! ¡Hostia, Aguirre! No sabía que ese año entrenaba Aguirre El memo Choa Rafa Márquez Seguramente estará el chicharito Ni tan mal, ¿eh? Esta selección mexicana Ni tan mal Me gusta Hoy está nuestro once No vamos a cambiar nada Durante todo el mundial A no ser que se lesionen más jugadores Espero que no Veo por aquí también A Giovanni Dos Santos Se ha guardado Hostia, ha pasado muy rápido Pero va una México Bastante Bastante bien reforzada, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con Blanco Leñendo a mexicana Giovanni Dos Santos El chicharito no está de titular Buena noticia Macherano El rey del tiro lejano Voy a tirar ¡El peor por culo! Se ha enfadado Maradona No te rayes, bro Yo creo que El gol anterior Espérate No lo vamos a poder A volver a repetir El de Maradona ¡Pero este ha sido el Pipa! Pipita marcando El primero Gol de Iguay ¡Qué grande Gonzalizo! Minuto 11 1-0 ¿Dónde vas? Hostia, vaya pase Cuidado con Franco ¡Portero! ¡Aguas ando! Este portero es Dios, ¿eh? Te lo digo en serio Ríete tú del Dibu Vamos con la leyenda, Blanco Franco ¡Uy, qué pase para Giovanni! Cuidado, Andújar No salgas a por uvas ¡Ay, ay, ay! La presión, Giovanni ¡Ay, ay, qué grande Andújar! Mi Macherano hace esos cortes Hostia, hostia Vaya lida La ha caffado Chau, chau La ha caffado Dale, dale, dale Eh, eh, eh Esta puede ser buena, eh Esta puede ser buena La colgamos ¡A Pipita! ¡Segundo palo! ¡No llega Pipita! ¿Qué hago? La pincha La baja Luego a Zanetti Luego a Zanetti Ahí está Zane Zanetti Para Leo Messi ¡La pulguita! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Lionel Andrés! Gol de Messi Típico gol De la pulguita Ahí con su pierna Es imparable Esos goles de Messi son imparables Messi Pipita y wine Pipita y wine Vea al segundo palo a alguien No sé quién es Jefecito Remata Hostia, tío. Y vamos a meter ya al tercero. ¿Pero esto qué es? Lo siento, Chóate. Te estoy reventando. Qué buen centro. ¡Ojo! El remate. Esto se va a acabar la primera parte con un cómodo 2-0. Se acabó. ¡A más! Giovanni, 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 Giovanni. Giovanni, hay que cortarlo. Cuidado. Cuidado, que la van a meter. ¡Ay, qué triste! De verdad, Andújar es espectacular. Y entra Carlitos Vela. Qué raro, Vela. Vela de suplente. Tal vez porque en esa fecha, pues, era todavía muy joven. No sé. Me suena raro, Vela, de suplente, la verdad. ¡Ojo! Vale, bien tapado. Cambia. Es otro que me está apretando México. Cuidado. Cuidado con los pinches weys, eh. Cuidado con los pinches pendejos. Cuidado con los pinches pendejos. Cuidado con los pinches pendejos. Vale, Andújar. Con Andújar no puedo tener problemas en la vida. Mierda. Se me va, se me va, se me va, se me va. No lo pillo. No lo pillo, pero la corto. Bueno, estoy imperial, eh. Estuvo a acabar en cero. En cero para México. No, no, no. Imposible que marquen. Bueno, vamos a pasar a cuartos. Veremos contra qué selección. El árbitro que no le apetece pitar el final. No le apetece. No le apetece. Ahora sí le apetece. ¡No vamos a cuartos! Eliminamos a México por dos goles a cero. La verdad es que me han dado guerra. Pero, sinceramente, el portero me ha salvado. Ahora sí lo celebramos, eh. Ahora sí veo euforia. Vale. La fase del grupo es nada, humildes. Pero aquí, aquí, aquí hay que celebrarlo ya, macho. Cuidado Messi, cuidado Argentina, que en principio va a venir Alemania. Y en la vida real, Argentina mamó un poco de Alemania, la verdad. ¡Oh, Alemania! Alemania le ha ganado 2-1 a Estados Unidos. Camerún se ha metido en cuartos y España ha eliminado a Brasil, eh. Brasil, dime lo que se siente. Quería jugar contra Brasil, la verdad. Brasil-Argentina yo lo quería. Pero también quiero que España llegue a la final. Pero va a ser imposible una final España-Argentina porque si los dos pasamos nos cruzaremos en Sem. Pero puede haber una final Cristiano Ronaldo-Leo Messi, eh. En la tabla de pichichis tenemos ahí a Pipi Taiwain en tercera posición con tres goles. Iniesta sigue siendo líder. ¿Y piqué dos goles? ¿Qué cojones? Vamos a intentar que el pichichi del Mundial 2010 sea Pipi Taiwain. ¡Ah! Pasamos página de Candelario y Argentina-Alemania. ¡Ojo! Cuidado porque ya se ha jugado una parte del cuadro. Portugal ha eliminado a Holanda, a la que fue finalista. Y Francia ha caído con Inglaterra en los penaltis. Inglaterra-Portugal en la primera semifinal. Cuidado, no haya un Cristiano Ronaldo-Messi. Lo he dicho. ¡Oh! Sería épico. Sería épico. Bueno, primero hay que pasar con Alemania. Los cuartos de final ya están aquí. Quiero ver el once de Alemania. Seguramente irán con el Swestiger que iba chetadísimo. Mesut o Zil. ¡Guau, guau, guau! Quiero ver la alineación. Todos preparados. El hombre que se olía al ojete en cada partido. Y Diego Armando Maradona se saludan. Aquí tenemos el once alemán. No están hoy en portería. Está Alder, Mertesacker, Lamp por la bandierda, Balak, Michael Balak. Cuidado con los long shots de Michael Balak. Y Miroslav Klose arriba. El máximo goleador de todos los mundiales de la historia. Es que 4-0 le metió a Alemania. Yo creo que Alemania es la selección que más temor le tienen los argentinos. Ya no solo por el 4-0 que pasó en la vida real aquí en Sudáfrica, sino por la final. La final del 2014. Joder, mierda. Cuidado con Balak. Cuidado con los... Lo he dicho. Cuidado con los long shots de Balak. Ya está calibrando. La verdad es que esta selección alemana tiene cositas muy chingonas. Cuidado con Lucas. ¡Hostia, vaya centro! ¡Uf! Ya está ahí el Shiger. Es un Shiger. La ha querido pescar. Vamos a salir un poco, Argentina. Ya no hemos pasado de medio campo. ¡Hostia! Vamos, guachos. Joder, es que no puedo. No puedo. No puedo. Va a Cherano. ¡Eh, bro! Amarilla, ¿eh? Vale, Cago. Mira. Mira Pipita. ¡Dale Pipa! ¡Pipa, no falles! ¡Pipa, no falles! ¡Fuera, Pipa! ¡No! ¡No, TV! Por querer asegurar. No ha sido culpa del Pipa, ¿eh? Ha sido culpa mía. He querido ahí asegurar. Porque estaba la Pache TV solo. Pero no me jodas TV, tío. A un metro de la portería. Alemana, Alemana. Aprieta. Aprieta. Falta, tío. Oye, son muy guarros, ¿eh? Creo que llevan ya dos amarillas. ¿Y por qué este tío está solo? Hay que matarlo. Hay que matarlo. Vale, bien. Se ha parado. No sé qué le ha pasado. Se ha parado, Podolski. Se ha quedado tonto. Vámonos. Aprovechemos la tontería. No, ha pitado ya el final. Madre mía, qué partido más intenso. No me he dado cuenta ni del tiempo. Bueno, 0-0. Muy igualado el asunto, la verdad. Y pocos tiros. La más clara, la de la Pache TV. Al palo, a un metro de la portería. Ha sido bastante fea, ¿eh? Está imparable, Pipita. Joder. Y eso es falta. Otra amarilla. No sé cuántas amarillas lleva. Vamos a hacer la misma. Pasen corto. Jefesito. Cuidado. Cuidado con arme. Como arme el pie, jefesito. Cuidado, ¿eh? Yo pruebo. Bueno, córne. Aprieta, Argentina. ¡Vamos! No, cambiaso con la calva. Voy a hacer cambios, tío. Estoy notando el equipo pastoso. Voy a quitar a la Pache TV. Voy a meter a Maxi Rodríguez. Y vamos a meter a Cuncito Agüero por el Pipa. Y metemos a la magia de Aymar. No he estrenado todavía a Aymar, ¿eh? Qué bueno era Aymar, macho, en el Valencia. Brutal. Vámonos, Tevez. Vete que es tu última. Vete que es tu última. Ahí va la Pache. Viene Mete Saker. Viene Mete Saker como una bestia. Pero la Pache se va. La cuelga. La cuelga donde no hay nadie. De verdad, Pache. Messi la puede colgar. La cuelga bien al segundo palo. El rebote. ¡Eh! ¡Es penal! He visto una... Tío, tío. Está con el Jabulani que se mueve mucho. Bien. Bien tocada, equipo. No tengo tiro. Hostia, esta jugada está siendo buena, ¿eh? Lo que pasa es que están tapando muy bien. Lo estoy combinando perfecto. Vamos, Tevez. Hostia, es que no hay hueco. Madre mía, qué triangulaciones. ¡Qué show! ¡La cuelgo! ¡Atrás! ¡Gago! ¡No! La jugada era épica, tío. Espera, tío, que viene a la contra. Madre mía, el partido está roto. Bien, 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 bien. Me han cortado Zanetti. Otra. Córtame otra. Hostia, mierda. Qué boquete. Lukasz Podolski. Este tiene un guante en la zurda, ¿eh? Mierda. ¡Uh, no, no, no! Le cae. ¡No! ¡No! ¡No, que me he salvado! ¡Eh! ¡Le he visto dentro! Bueno, grande, ¿eh? Maradona mete a un jugador alemán. Espectacular. Espectacular el bug. Rorroga contra Alemania. Nos vamos a la... Yo no quiero penaltis. No sé tirar un penalti. No sé cómo se tiran los penaltis. Quiero evitar los penaltis. Hay que ganar aquí sí o sí. Hay que matarlo, ¿eh? Hay que matarlo, Robert. Tenías que haberle pegado una hostia ahí. Bien guapa. A este sí que lo mato. Venga, tonto. Venga, ¿por qué sigue? ¡Heinze! Bien cortada. Gana la cabecita. Nos fuimos. No, 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 no. Esto está jodido. Uy, uy, uy. Empiezan a tocarla rápido. Me preocupa. ¿Qué ha pasado, porne? Cuidado con Mertesacker. Cuidado con el tío que mide 40 metros. ¡Hostia! Aymar, Aymar sacándola por arriba. Lo último que me esperaba ver. Sí, hombre. Vamos. Se va a acabar la primera parte de la prórroga. Kun Agüero. Kun Agüero está jugando, tío. No ha hecho nada. Pues ahora va a hacer algo, Robert. Kuncito. Kuncito se va. Me paro. Uy, no veo hueco. Atrás. No, hostia, Kun, tío. Que pases ese, por favor. Qué horror. A la segunda parte. Y esto huele a penaltis. Que flipas, eh. Y te lo juro. No sé cómo se tira un penalti. No tengo ni idea. No quiero llegar a los penaltis. ¿Sí? ¿Sí? ¡Cambiaso! ¡Métela! ¡No! ¡El rebote! ¡Sí! ¡Coño, abuelo, papá! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vámonos! ¡Uno huevo! ¡Ha pescado ese gol en el 119! ¡Yo lo he dicho! ¡No quiero penaltis! ¡Gracias a Dios! Porque si tengo que hacer penaltis, estaba eliminado. Me ha caído ahí el rebote. No sé ni cómo. Pero goleador Kun Agüero. Donde marcan los pichichis. No creo que dé tiempo para más. Mira, 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 que ha entregado Kun Agüero. Esa es. A reventar piernas alemanas. ¿Le va a dar pa' una? Le va a dar pa' una, tío. No me jodas. ¡Bien! 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 ¡No vamos a semis! ¡Vamos a jugar contra Españita! ¡El carro de Alemania, hombre! ¡Madre mía! Me lo han puesto jodido, ¿eh? Te juro que me veía afuera en los penaltis. ¡Uf! ¡Hombre del partido cambiaso! La verdad es que la jugada, bueno, el tiro ha venido por él. Sí, se ha hecho un gran partido. No te voy a decir yo a ti que no. 1 a 0. ¡Madre mía! ¡Qué resultado! Estábamos fuera, ¿eh? El vídeo ya se había acabado. Si hubiéramos ido a penaltis, se acababa el vídeo. Y España, efectivamente, ha ganado a Camerún. Y la semifina... Voy a semis, ¿eh? Inglaterra, Portugal, Argentina, España. Si no recuerdo mal, en la vida real fueron la semis. Alemania, España. Y por la otra parte, creo que Holanda y Uruguay, puede ser. Vamos a continuar, ¿no? ¿Cómo? Leo Messi ha sufrido un egince en el entrenamiento y se perderá el siguiente partido. Contra España, la semis... No me jodas, tío. Y Diego Milito ha caído lesionado en el entrenamiento y se perderá otros tres partidos. Pero Messi se perderá el siguiente. Si vamos a la final, jugará. ¡Hostia! ¡Bro! ¿Qué es esto? Esto es lo más feo que me podía haber pasado, ¿eh? Me cago en mi cabeza. Dios, se me lesiona todo, Dios. ¿Esto qué es? No va a poder... No va... Míralo, lesionado. Lesionado, Leo Messi. Vaya drama, tú. Bueno, vamos a meter a Alcuncito Agüero, que se lo merece. ¡Seis finales! ¡Argentina-España! Una Argentina sin el 10. Sin Leo Messi, tío. Ahora vais a ver la formación que he puesto, pero he tenido que hacer un cambiazo. Y mira que me iba bien esa alineación, pero no tenía sentido jugar con Agüero y Tv en bandas. Ojo, Vicente del Bosque y Maradona. Leyendas, ¿eh? Madre mía, la campeona. Suena el himno español, amigos. Se respeta. Se respeta, mi sentido. Ahí quiero, Vicente. Ahí quiero España, pero hoy voy yo con Argentina. Ahí está la alineación, ¿eh? Un abuelo de media punta y Guaín con Tv arriba. Cuidado, ¿eh? Y España con Xavi, Xavi Alonso, Iniesta, Abichilba, Fernando Torres, David Villa. La alineación pasa muy rápido y no me da tiempo a verla entera. Pero España va con todo. Pipita, Tv. Mierda. Sigo, 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 sigo. Gutiérrez. He metido a Gutiérrez, ¿eh? He metido a Gutiérrez. Creo que me va a dar confianza. Bueno. Voy a chutar. Bueno, poder puedo, pero meterla no. Tuya. Oh, hostia, el niño Torres. Qué delantera, ¿eh? David Villa, Fernando Torres, tío. En su prime los dos. En su mejor momento. Nada, es que la selección española... Es que en ese Mundial, es que lo tenía que ganar sí o sí. Sí que es verdad que le costó la final. Pero es que esa selección... Es que, tío, es que vaya jugador. Xavi, Iniesta, en el medio, en la defensa. Puyol, Piqué, Ramos. Sí, quiere un show, bueno, un show. A ver, y ya no solo los nombres, sino es que la mayoría de los jugadores de España están en su prime, en sus mejores momentos. Ojo, cuidado con esa de David Silva. Vale, bien, Andújar. Es rollo Alemania. Tapa mucho. Y va a costar meterse. ¡Ojo! ¡Uh, qué buena! Buena jugada, buena jugada rápida. Vámonos. Buen abuelo. Pipita, arrancase. Vale. Tiburón Puyol. ¡Qué buen pase a David! ¡Ale Apache! ¡Cruzala! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 ¡el de Argentina! ¡Ahí está, el Apache TV! Buenísima la jugada que hemos creado. Minuto 41-0 para Argentina. Que es un partido muy similar al de Alemania. Todo muy igualado. Se va a acabar la primera parte, 1-0 Y he tenido ahí el 2, eh Espérate, que me da pa' una No, no me deja el Arby Bueno, no es mal resultado Al menos no sufro tanto como con Alemania Eso también es verdad Está defendiendo bien, pero mirad Nosotros mejor aún No han llegado ni un tiro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa, Tevez? ¿Tevez? ¡Oh, Iker! Tenía que aparecer el santo ¡Vaya mano! ¡Buah! Brutal, San Iker ¡Ustía! Al espacio, Fernando Al espacio El niño, el niño Torres se va Lo quiero matar No, tío No sé cómo entrarle El centro es buenísimo Va a marcar ¡Viene Andujar! Madre mía, le temen, eh Le temen Andujar Vicente del Bosque va a meter cositas Mete a sexo Fábregas Mete un cambio ofensivo Chavilla, venso por sexo Fábregas Mira, jefesito, jefesito hay que tirar, eh ¡Oh! Hijo de su madre Cuidado con el Torres Cuidado con el niño Vale, bien, 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 bien tapado Bien tapada la contra Fábregas Vaya pase Fábregas Así va Mierda, 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 mierda David Villa No le dejes espacios ¡Niniestazo! ¡No! ¡Corner! ¡Vale, vale, vale! ¡Oye, oye, oye! Aprieta España en los últimos minutos Un agüero, la verdad es que no lo estoy viendo Vamos a meter a Pablito Aymar Y luego a la bruja Verón Vamos al toque Tiquitaca Tiquitaca, Salinas Tiquitaca, argentino Vale, Di María Lateral izquierdo Subiendo Le voy a chutar al primer palo ¡Oh! No te enfades, Di María Lo bueno de estas jugadas es que ha pasado mucho tiempo Y creo que ya está para pitar Tres minutos No Quedan tres minutos de añadido Han sacado a Negredo Han sacado una torre Mierda Mierda, mierda, mierda No, no puede ser que maneje el balón así, Negredo ¡Qué bien! ¡Qué bien cortada Cambiaso! Grón de Calvito Se va a acabar No vamos a ir a la final Aymar para el Pipita Espérate que viene el gol de Higuaín No, esta es la falla, Higuaín Esta es la falla ¡No! Me viene arriba con Pipita Pero sé que se va a acabar Ya estamos en la final Sidreo Messi contra España Diego Armando Manadora Que no celebra Todo junto Todo junto, Wecho Enorme Enorme Di María partidazo Di María improvisado ahí De lateral izquierdo Se está marcando un mundial de locos Tenemos un equipo lleno de calvos El MVP ha sido Andújar, el portero Y la final puede ser con Inglaterra O con la Portugal del bicho ¡Ojo! ¡Oh! Inglaterra la ha ganado, eh La ha ganado Inglaterra le ha ganado a Portugal Y la final será Inglaterra-Argentina ¿A qué os recuerda esto? A una mano de Dios A mí me recuerda a una mano de Dios Está todo escrito La selección de Argentina con Maradona de entrenador Jugando una final contra Argentina Nah, estaba escrito La historia estaba hecha Importante ¿Podré tener a Leo Messi para este partido? Dime que sí Dime que sí Por favor Vale No, Mil... No Sí, sí, sí que lo tengo Y con 90 de media, vale Y a Milito... Milito no, eh Milito, olvídate Pero a Leo Messi lo tenemos Le ponemos el brazalete a Messi O se lo deja... Es que el jefecito se ha marcado mundial Que... Cuidado Y hasta aquí la final En el Estadio Secret City de Johannesburgo Mirad la copa Inglaterra-Argentina Leo Messi, amigos No va a ser capitán Vamos a respetar los rangos Capitán El jefecito más xerano Como lo ha estado siendo en todo el mundial Fabio Capello Entrenador de Inglaterra Y Maradona se saluda Inglaterra le tiene manía A Argentina Ya lo digo yo por la historia Le tiene mucha manía Ferdinand Lampard Steven Gerrard Tendrán también Maradona La mano de Dios Ahí está el once de Inglaterra Con Ferdinand Terry Ashley Cole Fran Lampard Steven Gerrard Arriba no me ha dado tiempo Es que va todo muy rápido Pero tienen tremendo jugadorazos Y he vuelto a la 4-3-3 Con Leo Messi Pipito Iguaini Y Carlos Tevez Empieza la final Del mundial de Sudáfrica Como me... Como me ha gustado Bueno, todavía no ha terminado Pero te lo digo en serio Me ha encantado grabar este vídeo, eh Con jugadores mitiquísimos Es que es brutal Es brutal Una sensación tremenda Heskey Este delantero era muy tosco, eh Ese delantero no me da mucho miedo Vale, bien cortado Di María Tevez La verdad es que Alemania y España Me daban más miedo que Inglaterra Pero no te confíes Esto es una final del mundial Tuve que pasar de todo ¡Mira, mira, mira! ¡Cambiaso! ¡Cambiaso solo! ¡Cambiaso solo! ¡Cambiaso! ¡No! ¡Cambiaso! ¿De dónde la mandaste, cambiaso? Glenn Johnson Heskey No puede correr tanto ese hombre No puede correr tanto ese armario ¿Qué dice? ¿Qué dice? La cortamos Nada, nada Técnicamente es muy limitado ese hombre Madre mía Casi me la mete Madre mía Madre mía Cállate, Robert Cállate Pepita La gente no confía en ti Solo yo confío en él Solo yo Se va a Tevez Eso es amarilla luego, Barbie Mira atrás El Pipita Uy, hoy el rebote para Leo Messi Le puede caer Bueno, 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 bueno a Leo Messi Bueno, bueno lo que quería hacer Leo Está Wayne Rooney No lo he visto Imagino que sí Steven, 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 Steven Spielberg Mierda Wayne Rooney Ahí está el palo Y Andujan Ya es la segunda clara, eh Y está ido al palo Se está acercando el gol inglés Mira, Pipita Vete, Pipita Vete, Pipa Uy, Pipa Pipa no la falles, eh Pipa no la falles Pipa no la falles Este mundial es tuyo, Pipa ¿Qué tiro es ese, Pipa, tío? Qué bueno era Wayne Rooney, por Dios Ahí está Wayne Rooney Nada, cortada Limpia Limpia, Arby ¿Qué pitas? ¿Qué pasa? ¿Había pitado algo? ¡Eh! ¡Andujan! Hostia, tengo el mejor portero del mundo, ¿no? Lo tengo Lo tengo Cien por cien Cuatro minutos ha añadido Has liado Este tío tiene buen tiro, eh Buen tiro y buen centro Mira a la brujita Mira a la brujita Y le llamaban viejo Sigue Sigue, Verón No puede, no puede No tiene ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡No! ¡No! Y me la corta Y me la corta Cuando estaba ya con el caramelo Se acaba la primera parte Cero a cero Hemos tenido muy claras Pero Inglaterra también ha tenido muy claras, eh Mete a Defoe Quita al husky siberiano Buen cambio, la verdad Jeremy Defoe Estaba chetado ese hombre ¡Ojo! Sale Michael Carrick Y David Beckham Ha salido Beckham Cuidado con las faltas al borde del área, eh No quiero faltas Esta jugada es buena Es limpia Bueno, que pase, Verón La podemos colgar La colgamos ¡Messi de cabeza! ¡Messi de cabeza! ¡Messi, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Pulquita! ¡Vamos, Leo! Tenía que ser Messi El que barcará en la final Me ha recordado al gol que le metió al United en la final de la Champions También un poco aquí volando No, 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 espectacular Brutal Tiro a uno Minuto sesenta Maradona está pensando en hacer cositas Y la cosita es que voy a meter al Kun Agüero Pero lo voy a vender en banda Voy a dejar al Pipa y Wine Confío en el Pipita Se va al Kun Agüero que está fresco Acaba de ingresar El Pipa El Pipa no está fuera del juego Noticia ¡Oh, Pipita! ¡Pipita! ¡Pipita! ¡Vámonos! Os lo he dicho Confiaba en New Wine para la final Por eso lo he mantenido en el terreno de juego No ha sido fuera de juego por nada, ¿eh? ¡Madre mía! 0-2 minutos setenta Mira a Messi ¡Sí! ¡Hostia, Messi reventado! No puede Messi ¡Sí que puede! ¡Sí que puede la pulga! ¡Sí que puede! ¡A por el tercero! ¡Uy, qué paradón! ¡Qué bien cambiaso! El Pipita ¿Quién será el MVP? ¿Quién será el MVP? ¡Sea el Pipa! ¡Cómo pelea! ¡Hasta el último segundo! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Mira qué épico! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Ay, Dios! ¡Llorando Ferdinand! No digo nada, tío Porque estoy disfrutando de todo Del ambiente De las imágenes De las imágenes De todo ¡Mira Messi ahí loco! Está guapísimo, tío Estoy... Me estoy quedando embobado, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué locura de juego! ¡Qué locura de juego! ¡Qué guapo, tío! ¡Ahí está Messi abrazándose a Maradona! ¡Na, na, 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 na! ¡Guapísimo! ¡Guapísimo! Tú dirás, Robert Eres español ¿Por qué no has jugado con España? Pues porque ya ganó el Mundial Ya hemos visto en la vida real Imágenes de este Mundial Celebrando lo España Entonces... ¡Mira, mira, mira! Le da el besito, Mascherano La vas a levantar, ¿eh, jefecito? La van a levantar Y la levanta Todos juntos El Pipito a la besa Cambia eso también ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Hoy está el jefecito levantando la Copa del Mundo, amigos! La hemos conseguido Ha costado, ¿eh? Ha costado Hemos tenido partidos muy jodidos Y sobre todo hemos empezado el Mundial perdiendo Pero está la Copa conseguida Brutal el vídeo Y hoy me ha encantado hacerlo Espero que a vosotros también La calidad es la que es Porque es un juego de hace más de diez años Pero aún así Es una gran calidad, ¿eh? De imagen Sí que es verdad que tiene cositas raras Pero, oye, no se le puede pedir de todo Ahí está La Copita para Argentina Esto sería todo por hoy Si os ha gustado El contenido retro que hemos traído Con el Mundial de Sudáfrica 2010 Podemos subir también esto El Mundial de Brasil 2014 Os dejo con estas imágenes Espero que hayáis disfrutado Nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 ¡Gracias!